¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga, preguntas, promociones solamente con Gillet, el metegol de Gillet que se toma a Surtimaz en la ciudad de Ibagué. Claro que sí, muy buenos días. Estamos haciendo acto de presencia con la marca Gillet, P&G y Surti Lima aquí en nuestro cliente de la plaza mayorista La 21, almacén Surtimaz. La Cacharría Surtimaz, donde nosotros tenemos un evento el día de hoy, estamos entregando por compras de 250 mil pesos en productos de Gillet, Presto Barba Azul, Presto Barba Gris, Minora, Hoja Minora. Estamos entregando premios instantáneos. Tenemos acá un set de premios en los cuales estamos entregando por 250 mil pesos. Tenemos cocinetas, licuadoras, planchas, tenemos ollas arroceras, juegos de sartenes. Y la mecánica es que, como está de moda el fútbol, ya que vamos para la final del fútbol profesional colombiano con nuestro deporte Solima, Fútbol 5. El cliente participa dándole una patadita a la pelota para ingresarla en cualquiera de los cinco arcos que tenemos disponibles. Dependiendo del arco que haga el gol, se lleva un espectacular premio cortesía de P&G, Surti Lima y Almacén Surtimaz en el día de hoy. Entonces, estamos invitando a todos nuestros amigos tenderos, clientes de Cacharrería Surtimaz, de que hagan presencia el día de hoy. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde para que vengan y efectúen sus compras para sus negocios. 250 mil pesos mínimo, todo cliente sale premiado. Entonces, una invitación muy cordial a todos los televidentes, a las redes sociales, para que se hagan presentes en su almacén y Cacharrería Surtimaz, donde todo le alcanza y le da mucho más. Muchas gracias. Conexión abierta 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 Muy buenos días para todos los televidentes, soy Andrés Sánchez, soy administrador de este punto, hoy los invito a la distribuidora y cacharería Surte y Mats, que tenemos una promoción muy buena con toda la línea de Gillette, todo lo que tiene que ver con las prestobarbas Tres Hojas, la prestobarba Gillette, la Ultragrid, la Minora, la Amarilla, la prestobarba Fútbol, fabulosos premios, fabulosos obsequios, muchos premios sorpresas, créanme que están cordialmente invitados a estas grandes ofertas que nosotros como compañía le estamos brindando a ustedes, nuestros clientes. Cierto, entonces aquí podemos manejar el precio de la prestobarba que la estamos consiguiendo a 45,900, pero tenemos una gran oferta que es para que 24 lleve 26, son dos unidades de prestobarba Venus que se le están ofreciendo que tienen un costo comercial de 3.500 pesos, si a eso le hacemos un disminuyente hay mucha rentabilidad para ustedes y nuestros senderos. A parte de nuestra gran economía, de nuestro gran servicio, tenemos una gran gama de productos como puedes ver, aquí muchas personas vienen y lo consiguen prácticamente todo, si lo entiendes? Entonces, en cuanto a todos los productos podemos manejar variedad de cosas, créanme que esto es una empresa, una compañía que va en crecimiento y vamos de mano con ustedes, nuestros clientes, para que todo sea en pro, en pro del crecimiento de la misma municipalidad diva que él. Les recuerdo que los invito cordialmente hoy a la distribuidora de Cachararía Surtimax para que vengan y aprovechen de esta gran oferta, de esa gran oferta de toda la línea de P&G y para que conozcan que nosotros somos muy pro en cuanto a la economía. La dirección es la carrera cuarta número 1955, el teléfono 262-44-77 o 262-01-15 o nuestro gran PBX que es 2516-0013, las extensiones que dice ahí. Tenemos una, en este momento les quiero decir exactamente esto, tenemos una nueva modalidad de venta, la cual es el PBX, es una línea de compra directa para nuestros senderos que no tengan que cerrar los locales por venir a comprar, simplemente toman el pedido de un teléfono y que nosotros mismos se los entregamos en su propio negocio. Claro que sí, estamos haciendo de nuevo la invitación a que nuestros clientes estén pendientes para que participen en esta actividad de Fútbol 5 de Gillette con P&G y Surtimax. Estamos haciendo los recorridos, entonces estén muy pendientes. Aparte de eso, el día de hoy en Surtimax tenemos Pague 24, Yeve 26 con Prestobarba Azul de Gillette, que es de la marca que más rota del 80% de participación en el mercado a nivel nacional, es de Gillette. Entonces, estamos invitando a nuestros clientes para que vengan efectuados en sus compras en el centro de Acopio, Plaza Mayorista de la 21. Acopio, Plaza Mayorista de la 21.